... Mejor que cuando me venía esta mañana, se está. Bueno, vamos a seguir a ir a... Hay un tipo de canciones que le llamamos tonás, que son canciones que se suelen cantar sin instrumentos y que son canciones, pues bueno, muy tranquilitas normalmente. En este caso, por nosotros nos gusta coger esas melodías y hacerlas a nuestro ritmo. Vamos a hacer ahora, pues, a ritmo de corro o de pasodobre una canción que se llama Venimos de Reynosa, que como sabéis es un pueblo de ahí de Cantabria, que no sabemos por qué se cantaría así en la vera. Pero bueno, ahí está. Venimos de Reynosa, Ramito de Laurea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!